Hola, ¿qué tal? Soy Nieves Marqués. Te doy las gracias por comprar mediante mi recomendación. La verdad es que has hecho una decisión muy sabia porque mi bono estrella son las traducciones de todos los tutoriales. Vas a tener más bonos adicionales, pero una de las razones por las que decidí hace ya un tiempo proporcionar las traducciones de los tutoriales del manejo de softwares es precisamente porque muchas veces compramos softwares y se nos hace muy cuesta arriba poder manejarlos porque nos es complicado entender el idioma inglés. Así que gracias a mis tutoriales vas a poder empezar a utilizar tu software inmediatamente. Para conseguir mis bonos lo que tienes que hacer es muy sencillo. Tienes que rellenar este formulario. Es muy importante que pongas el ID de transacción de tu compra, ya sea dependiendo de la plataforma donde tú hayas comprado, ya sea JVSU, Warrior Plus, Clickbank, etc. Lo pones aquí o también lo puedes poner aquí en el mensaje. Muy importante, me pones tu email para que yo sepa dónde enviarte toda la información para descargar tus bonos y tu nombre para así conocerte mejor. Tienes que esperar a que conteste a tu email, a lo mejor tardo dos horas, tres horas, menos de 24 horas, tardo en contestarte. Tú por eso no te preocupes. Y luego pues los tutoriales, si has comprado un producto en un lanzamiento, suelo tardar un poco porque lo primero que tengo que hacer es traducirlos. Entonces no se hace en una hora ni en dos, se tarda bastante. Así que tienes que esperar un poquito. Ruego un poco de paciencia. En el momento que ya lo tenga todo, me pongo en contacto contigo a tu email y te envío todos tus bonos. De todas formas, si ves que tardo un poquito en contestar, a lo mejor tu email me ha llegado a spam o algo así, te puedes volver a poner en contacto conmigo aquí en info.pasosparacrearempresa.com Puedes chatear conmigo por WhatsApp o también rellenando este formulario. Como ves, hay tres formas para contactar conmigo. Nunca vas a perder tus bonos y siempre vas a poder llegar hasta mí. Un saludo, soy Nieves Marqués y de nuevo gracias por comprar por mi recomendación. Hasta la próxima.